¿Tu mamá no te ha preguntado si eres gay? No, pero... Una vez... Es que llevo mucho tiempo sin llevar a alguien a mi casa, ¿no? Sí. Triste. Chévida vacía. No te atreves. Sin amor ni nada. Valiendo verga. Hace un par de años... Sí, claro. Casualmente, estoy en casa de mis papás y me pregunta mi mamá así como... Oye, ¿y tú ahorita tienes pareja? Y tú, ¿qué chingado quieres decir eso de pareja? O sea, fue como muy respetuosa lo que me haría pensar que sí. Eventualmente... Amplió mucho el rango de aceptación. Pero luego las mamás modernas te preguntan si tienes tu chongo también. O sea, si tienes tu pareja... ¿Por qué no le dicen a nuestros amigos en casita que es un chongo? ¿Qué es un chongo? ¿Qué? Pues esta persona que es tu pareja pero no es tu pareja. Tu agarre. Ajá. Sí. Mamá, ¿verdad que me preguntaste si tenía yo un agarre? ¿Un chongo? ¿Un agarre? No, dijiste agarre. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? ¿Y está saliendo con alguien? Sí, claro. O sea, eso... ¿Estás saliendo con alguien? Como a ver qué pasa. Que también está abierta la puerta de la homosexualidad. Oye, ¿y estás saliendo con alguien, Juan? No. No. Nadie quiere. Lo que quieras, Ibrahim. Nadie quiere entrarle. Nadie se... Oigan, dentro leo este bizcocho. Vean nomás de lo que se pierde. Vamos a poner aquí su teléfono en el video. Sí, bueno, miren, yo que mi relación más larga ha sido Juan Carlos Descaldante. Guau. O sea, hicimos ocho temporadas de un programa. Convivimos durante mucho, mucho tiempo. Todo el tiempo. Y, les digo, es una gran persona. A mí me enseñó a ser mejor persona. Tolera y tiene paciencia como de maestro ascendido. Es muy paciente. Pero es que es algo muy peculiar la relación que tú y yo tenemos. Y es detallista, te da regalitos. Porque yo no soy así como contigo con nadie. Te toca el hombro en la noche sin que te des cuenta. Te toca el hombro en la noche sin consentimiento. Y si no han visto su show, vean el chiste sobre el Dano Nino para que sepan las cosas que Juan quiere y está dispuesto a hacer. Es como tu onda, ¿no? Que no, no es mi onda. No es tu onda. No es tu onda. La tuya es onda. No es tu onda el Anilingus. No es como tu onda. ¡Cómate a tres! Digo, no porque estoy aquí tu mamá ni nada. ¡Cómate a tres de mi madre! Pero no es como así lo que dices... Signature move de Juan Carlos Escalante. Su lavado de cazuela. Signature move estos días es... Que me dejan de responder mensajes. ¿Qué? Que quedamos... Oye, nos vemos a las dos. ¿Te gostean? La gente te gostean. Y dejan pasar... Debe tener un nombre, ¿no? Que quedas en algo, pasa la hora y nada. Y no es este dinero. Eso es dejarte plantado. Porque dejarme plantado es como lo que sigue. Que voy al lugar y ya no llegó. Pero es de que reconfirmo y no me reconfirman. Quedan de hacer algo y luego... Como un preplantado. Te dejan preplantado. Sí, me pre... O sea, antes de que te planten el físico. O chavas me tiran la onda y después me dejan de hablar también. Ya veo. Cuando me enteran de mis problemas. Tal vez no son tan fanáticas del Anilingus. Sí, yo... Tal vez no saben del Anilingus. Diles del Anilingus. De entrada. Sí, diles, diles. El Anilingus es algo muy hermoso que compartes con tu pareja de cualquier sexo o raza o especie. Si no, este... Si tienes una mascota y quieres que te quiera el doble, hazle un poco de Anilingus. No, no. Y se va a olvidar de ese VIH que le diste cuando lo llevaste ese café gatuno. Sida de gato. Así debe ser, ¿no? Cuando al gato le da VIH, ¿se acuerda...? No le da VIH. Tiene otro nombre. Sida de gato. Ha de ser VI... Otra cosa. Porque es virus de inmunodeficiencia. Humana. F. VIH. ¿Puede ser? Estamos especulando, amigos... VIH. V y gato. Veterinarios. XHGC le da. ¡Ay, chiste de treinta! ¡Ay, chiste de treinta! Oye, ese es... Súper le dio risa en ese güey. No entendió nada.